Estuvimos hablando sobre todo de esta idea de pasar de un docente que entrega contenidos y basado en la enseñanza a la posibilidad de trabajar más por proyectos y qué cambios se necesitan hacer para trabajar con un docente que sea más facilitador y que propicie que el aprendizaje surja de los propios aprendices. Así que estuvimos compartiendo muchas cosas que ya se están haciendo acá en la universidad, muchas iniciativas que hay en ese sentido y quedamos en volver a reunirnos para conversar acerca de cómo se puede profundizar y trabajar aún más con eso. Hablaba también del emprendimiento desde el aprendizaje. Sí, totalmente. Hablamos de la necesidad también en carreras, en todas las carreras, pero específicamente en carreras como administración de empresas y todo lo que tiene que ver con ciencias empresariales, de que sea algo aplicado en el mundo real desde el primer día y no esperar a que termine una carrera o a los últimos años o a tener esta idea de que hay que saber antes de hacer, sino empezar a generar espacios en los que se aprende haciendo desde el minuto cero. Así que también estuvimos como explorando qué cosas se pueden hacer y muchas veces eso en los ámbitos universitarios y por ejemplo en Finlandia, que es básicamente donde más trabajo, tiene que ver con un vínculo fuerte entre la universidad y los agentes de desarrollo económico de las ciudades, los empresarios, los emprendedores, y que eso a veces en Argentina es un poco más difícil o es algo que no está tan transitado y que es un camino interesante también a transitar para que sea algo más que simplemente las prácticas profesionalizantes o algo así, sino que verdaderamente haya espacios de práctica, aprendizaje a lo largo de toda la carrera.